Toda una agenda de actividades. Este viernes 2 de junio en el Parque de San Isidro de El General. Será la gran celebración del 50 aniversario de la Universidad Nacional y por eso se tienen previsto una serie de actividades para toda la población. Inician a las 9 de la mañana con un pasacalles precisamente en el parque. Luego a las 10 de la mañana y hasta las 12 de mediodía. Será el acto protocolario en la tarima que se ubicará en el boulevard. También de 9 de la mañana a 4 de la tarde será la feria de emprendedores. A las 12 de mediodía habrá juegos recreativos en el parque también. A la 1 de la tarde será el taller de máscaras. A las 4 y media de la tarde una obra de teatro denominada Memorias Hermanas. Y también a la 1 de la tarde habrá charlas y conferencias como parte de las actividades. También habrá presentaciones artísticas. El baile de la mascarada que será a las 12 de mediodía. La banda elemental de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León se presentará en el boulevard del parque a la 1 de la tarde. Aquí mismo a la 1 y 45 de la tarde se presentará un grupo de porristas. El baile folclórico de la Universidad Nacional Campus Coto tendrá su presentación a la 1 con 55 minutos de la tarde. Posteriormente habrá otra vez porrismo a las 2 con 5 minutos de la tarde. El grupo de baile folclórico Alapucha del Colegio Técnico Profesional Sainzidro se presentará a las 2 con 15 minutos de la tarde. Luego también habrá porrismo. El grupo representativo baile folclórico Herencias tendrá su representación a las 2 con 35 minutos de la tarde. El grupo representativo baile popular Catuir a las 2 y 50 minutos. Bailes populares Querube estarán a las 3 de la tarde. Música experimental estará a las 3 y 45 de la tarde y se cierra con un concierge de salsa U a las 4 y 30 de la tarde. Así que una agenda muy variada para que todas las personas se hagan presente y disfruten de todas estas actividades que se tienen previsto en el Parque Sainzidro del General este viernes. Música Música Gracias.